Llegando a mi pesar, con una maldición, sin rumbo fui Y allá en la soledad, en un desamparo cruel, tratando de olvidarte recordé Con ansia de febril, el día en que te vi, por mi ser La luz del humedad, en un desamparo cruel, tratando de olvidarte La luz del humedad, en un desamparo cruel, llevado en mi ansiedad de la mar Me beso sin ruedad, una maldición, rube de tu boca en su rellamar Tu alma nos sintió mi pierna llora, y me brindó de tu sueño la perna Y quiero decirte con tu bella, un poco de calmar y sin sol Siento inocuantable esta cadera, que me seguí a llorar tu amor ¡Vamos! 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 ¡Gracias!